¿Cómo aprenden los niños a contar, a agrupar y a comparar? ¿Ever, vas a contar conmigo? Uno, dos... La gente dice a menudo cosas como no se me dan bien las matemáticas. Pero lo cierto es que todos nacemos con la capacidad de ser buenos en matemáticas. Hay avances científicos fascinantes que muestran cómo los bebés llegan a este mundo ya programados para aprender conceptos matemáticos básicos. Uno, dos, tres... ¿Y cuántos años tú tienes? Uno. No, dos. Cuando decimos matemáticas queremos decir el uso que hacemos de reconocer patrones, formas, el empleo de números, nuestra conciencia de las distancias, las mediciones y las comparaciones. Aprender a contar es un primer e importante paso. Los niños aprenden a contar una serie de números antes de comprender realmente lo que los números significan. Uno, por la que tú sabes, por la uno, dos... El siguiente gran paso es comprender cuántas cosas representan los números. En otras palabras, el número cuatro o el número cinco representan cuatro o cinco elementos de algo. ¡Oh! ¡Aplausos! Así que cuando estés con tu hijo, habla sobre los números y conecta esos números con grupos de cosas. ¿Puedo ayudar a mamá? ¿Cuántos soles? Tres, dos, dos, tres... ¡Bravo! Cada objeto que agarren o cada juguete, les explico para qué es y qué sirve. Vamos a poner cinco plátanos. Uno, dos... Cuando voy a comprar, entonces les explicamos, los ponemos en los cochecitos de compras, entonces le empezamos a mostrar las manzanas, las naranjas, van agarrando las cosas o van mirando las formas. No hace falta dedicar tiempo extra específicamente a esto. Simplemente habla de lo que ves, lo que haces, al tiempo que realizas tus actividades diarias. Habla de las formas. Busca formas cuando salgas fuera de la casa. Habla de cuánto tienes que andar para volver a la casa. ¡Excelente! ¡Gracias! A medida que realizas tu vida diaria, habla de las cosas como tamaños y distancias. Cuando incluyes a tu hijo en las actividades del día a día y le hablas de las distancias y el tamaño de las cosas que ves, estás poniendo los cimientos de las matemáticas. Algún día tal vez oigas decir, sí, soy buena en matemáticas. Cuando esto ocurra, atribuyete parte del mérito. Mira, la iglesia. Es muy importante que yo le señale cosas para que él pueda mirar de qué estoy hablando. ¿Cómo ayudamos a los niños a contar, a agrupar y a comparar? ¿Qué miembros de tu familia y amigos deberían ver también este video? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!